Paterna comienza el montaje del cohetódromo de más de 500 metros para La Cordá, donde se lanzarán en su interior miles de cohetes durante las fiestas mayores. El Tribunal Superior de Justicia da la razón al Ayuntamiento de Paterna para no abonar los más de 2 millones de euros que solicitaba la promotora del tanatorio de la calle Viriato por la revocación de las licencias. A partir de esta semana y durante casi todos los viernes de julio, tendrán lugar las visitas turísticas nocturnas a los monumentos más emblemáticos del municipio. Paterna crea un nuevo espacio con columpios adaptados en el parque central para niños y niñas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad. Nos vemos el próximo viernes con más noticias de Paterna aquí en Home TV. Que pases un buen fin de semana.